Telecita Son siete las chacareras Regaditas con alcohol Su nombre se venera Es alma de los perdidos Y habita en la chacarera ¡Bien! Deliciada De su dos se nace Llantos y alegrías Al crecer no pierdas La esencia de la vida ¡Bien! La tierra amada Pinta el alma De su alto en color Y con los años Va dejando Paisajes de amor Soy santiagueño Que va a vitro Por este calor Alga robar mis sentimientos En mi corazón ¡Bien! Telecita, Telecita En nuestras piernas Renace La locura de tu danza Magia de naturaleza En su instinto Tu cuerpito se incendió En cuenco del loco fuego Tu cuerpito se cayó En cuenco del loco fuego Tu cuerpito se cayó Telecita, Telecita Se baila tu tradición Son siete las chacarenas Regaditas con alcohol Telecita, Telecita Se baila tu tradición Son siete las chacarenas Regaditas con alcohol Son siete las chacarenas Regaditas con alcohol Para la Telecita La santa errante de los montes Aplausos Aplausos